No sé por qué me amore, no sé por qué me amore, no sé por qué me ilusione, no sé por qué me sentí en la madre de la gente, no sé por qué me amore. No sé por qué me amore, 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 no sé por qué me amore. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!